...estamos desconsolados. El fútbol es una fiesta, ¿no? Desgraciadamente... Vizca Barça. ...quierde, ¿no? Ellos hoy les han tocado perder, pero han hecho mucho mérito para llegar hasta aquí, ¿no? Tanto afición como ellos se merecían este gesto. ¿Cómo jugáis al fútbol? Muchas gracias. Estamos con Sergio Bosque, que saluda a la jefa de prensa de la Federación, a Paloma. Enhorabuena, campeón. Muchas gracias. Hasta de lentes, que venimos de lentes. ¿También te hice una foto con él? Sí, esperemos que sea así. De lentes, de peladito. De lentes, de calde, creo, ¿no? Estamos recorriendo los frutos de todo el trabajo. Atrévete, ¿este Barça es el mejor equipo del mundo? Hombre, la verdad es que estamos en una temporada en la que va a ser difícil repetirla. No sé si somos el mejor equipo del mundo, pero lo importante es que el equipo consiga los títulos. Disculpe que estés grabando así, sino que tendré que alistar mi quemadora de DVD para quemarlo en la sala. Pues nada, que esto es gracias a ellos también y que se sientan importantes como nos sentimos todos y que ojalá sea el primero de muchos. Gracias, Internacional. Silviño, otro que está disfrutando como un loco de esta fiesta. Sí, sí, hay que disfrutar. Es una de las cosas más bonitas que hay. Es un título y ganarlo. Es increíble. O sea, un buen partido. Yo, por ejemplo, me he decidido y hay que disfrutarlo. Un chapón para los dos aficientes. Increíble, increíble. Y verdad que para las dos esto se comportaron impresionante. Muchas gracias. Escuchamos a Eto. Y a ver si el domingo queremos rematar la liga, ¿no? Y quedará tiempo para pensar en el último. ¿Qué posición le dirías? Impresionante. Ahí estaban las palabras del 9 del Barcelona. Samuel, Eto. Bueno, pues nos hemos visto ahí recibir la medalla, aunque la verdad es que no es fácil, no es fácil, y mucho menos Ismael el consuelo. Pues no, porque lo que quieres es ganar la final, ¿no? Y entrar en la historia. Y se está llorando todo el partido. Que llevan muchos años sin ganar. Y bueno, era una oportunidad única para algunos de estos jugadores. Para otros yo creo que tendrán tiempo. Y hay un equipo joven. Y vamos a ver si ya saben lo que llegará una final. Y luego las siguientes... Es el que te ha gritado todo el partido. ...con más confianza. Estás calladito. Ahí tenemos 10-15 minutos. Y la afición del Atlético está aquí con sus jugadores. Esto es otra lección que hay que aprender y que es un ejemplo que debería cundir. ¿Quién? Pues sí, es otra vez más la elegancia de esta afición, de este gran club. Y es lo que tenemos que hacer. Para disfrutar este ejemplo, cuando sales por ahí, cuando estás en tu casa, para bien del fútbol y para bien de la conveniencia. Y atención, porque ahí tenemos a los jugadores del Barça. Bueno, el abrazo de la puerta con Piqué. Ahora con Sergio Busquets. Ahí está José Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña. Ángel María Villal, al lado de su majestad, es el rey. Los reyes ahí en el centro. También sube Guardiola. Lógicamente el capitán es el que va a recibir la copa. Como campeón, la copa que le acredita como campeón. Así se cae. De la copa de su majestad. Ahí está Messi recibiendo el para bien del rey. Silvinio. Como medallas. Llegaba Keita. Por ahí está Silvinio allá. Este es Puyol. Gritos otra vez de Atletic. De Atletic, Atletic en las gradas de Mestalla. El público de Bilbao que sigue aquí presente. Ahí tenemos a Alves, a Pedro. Van a ir recibiendo su copita. Todos los jugadores hasta que llegue la copa más grande. Que pesa 8 kilos. Pero que tiene una inmensa tradición. Y que nos demuestra que nada ni nadie puede con este torneo. Especialmente cuando llegamos a la gran final. Esta final que les está ofreciendo, que les ha ofreciido televisión española y con la que vamos a continuar para no perdernos ni un solo detalle de la superfiesta. Ahí llega Guardiola. Xavi que aparece. Y va a ser el momento que mañana ustedes podrán seguir en todas las portadas de todos los diarios. Por supuesto con información en nuestros servicios informativos en los telediarios. Con imágenes inéditas de la final. Ahí apareció Puyol. El que está allá al fondo saltando es Busquets. Que se han saltado todos los protocolos. Pero en estos momentos se puede permitir todo. También está Francisco Cano, presidente de la Generalitat Valenciana. El rey que le va a entregar la Copa a Puyol. Que quiere subirse a un lugar donde se le vea bien. Campeón de Copa Fútbol Club Barcelona. La entrega al capitán Puyol. Que se le ha pasado inmediatamente a Xavi. Con que hiciera Casillas cuando España conquistó la Unocopa. Se han subido al lugar más alto posible para que se les viera bien. Puyol y Xavi. Dos jugadores importantísimos dentro y fuera del campo. Dos jugadores de la cantera. Dos jugadores marcados por el compromiso. La canción de Copa en Barça. Vigésimo quinto título de esta competición en su historia. Vamos viendo ahí las autoridades. El presidente de la Generalitat Valenciana y el de la Generalitat de Cataluña. José Montilla y Francisco Camps. Son los que flanquean ahí a los reyes de España. Otra vez gritos de Atleti, Catleti. Cuando el Barça va a pasear la Copa por el césped de Mestalla. Hemos visto como el rey le ha entregado la Copa a Puyol. Y este inmediatamente después a Xavi. Y bueno, vamos a ver si este mes de mayo nos deja esta imagen. Esta iniesta, ¿no? La liga está ahí al alcance de la mano. Y el triplete, como veíamos en la frente. Vamos a ver el triplete. Pues al alcance de lo que se puede hacer en Roma. Contra el Manchester. Y la orejona. El primer punto ya está conseguido. Ya de momento es una temporada con títulos para el Barcelona. Ahí está Samuel Eto'o. Y ahora vamos con la gran foto. Elegantes guardiola siempre. Se queda detrás de sus jugadores esperando la foto. Ahí tenemos a los jugadores del Barcelona. Con la gran foto del campeón. Llega Xavi. Y se coloca ahí el último. Se lanza el suelo Puyol. Ahí están por delante los capitales. Aguateola le vemos ahí por detrás. Fiesta total en Mestalla. Fiesta total en Barcelona. Y los jugadores del Barça que de momento mini cierran una exitosa temporada con un título. Pero todavía les aguardan dos más. La posibilidad de dos más. Ahora van a recorrer los jugadores del Barça. Ahí está Eto'o y Messi llevando la copa. Podríamos hablar de jugadores importantes en esta competición. Pero luego los que más goles lloran. Por ejemplo Messi. Por ejemplo Ollans. Vamos con el ritmo del Barça. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!